Amigos, vamos a ver la evolución de los tomates, cómo los llevamos después de haberle hecho las podas correspondientes. Mirad los tomates, ya están gorditos, por ahí están saliendo más. Y ahora toca echarle el azufre para que no, con este aparatito, ahora le echaré para que veáis, para que no le pillen los hongos como el mildiu o la tuta. Mirad los tomatitos, hay que echarla por las hojas, ya le he echado un poquito, ya le echaré por donde no haya caído. Mirad cómo van, y también para los insectos hay que echarle azufre y para la araña roja, es importantísimo ponerle azufre. Mirad, estos son el experimento, ya está por aquí, los tomates azules. Mirad, por aquí hay más, aquí me ha metido una buena de azufre. Aquí hay un experimento, hay tomates rosados grandes, los de siempre, y los tomates de pera, que luego los hacemos en conserva, que hay un vídeo donde mi madre un año los hizo en conserva, lo podéis ver. Como se hace en conserva al baño Vanilla, os dejaré el vídeo al final del final de este vídeo, y lo podéis ver. Mirad, los tomates azules, experimento de este año. Esto sí que es 2024, a ver qué tal salía. Y mirad, de un tomate han salido un montón de matas. Y vamos a ver por aquí, ah, está la botella para los insectos con el fosfato diamónico. Y como podéis ver, ya van bien los tomates. Una botella por aquí, otra por allá, otra por allá. La linda cuidando los tomates, que todo vaya bien. Saluda, linda. Hola, linda. Ahí está la linda. Bueno, vamos a seguir. Mirad, por aquí ya van saliendo más. Como veis, le hicimos la poda por aquí abajo, para que no pille hongos. Le quitamos los chupones también. Y ya salen. Van saliendo montones de tomatitos. Tomate rosado grande, tomates de pera para en conserva, y tomates azules de experimento. Y pues vamos para allá. Voy a echarle un poco de azufre, a ver cómo me sale con una mano. Para que lo veáis, cómo se hace. Va a ser un poco complicado. La próxima me traigo el trípode. Porque esto de aguantar el móvil y esto, sería así. Se baja esto así, y ahora donde no tiene, se la aplica. Creo que con una mano va a ser un poco difícil. Bueno, así lo veis. Esto ha quedado demasiado. Pero hay que echarle eso, un poquito por todo. Bueno, amigos. Pues eso, voy a seguir a darle caña y echarle azufre. Que es muy importante. Igual que la poda, de quitar chupones. De por aquí abajo podarlo también. Todo influye a que salgan los tomates gordotes como estos. Bueno, os dejo por aquí el vídeo del tomate en conserva, cuando lo hizo mi madre. Venga, hasta luego. Nos vemos en el siguiente vídeo. Te déj Burgos. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!